Música Estamos con Agustina Escobar, jugadora de la 6ª División. Bueno, Agus, luego del entrenamiento, ¿cómo vienen trabajando con el profe y con los profes en la competencia? Venimos trabajando bien, dando todo, le metemos mucho esfuerzo, mucha darla. Somos un gran equipo que trabaja muy unido, la verdad que venimos bien. Bueno, hoy hicieron trabajos con Fede, ¿podés contarme un poquito los trabajos que hicieron? Sí, hicimos saltos, técnica de carrera, zona media, gimnasio. ¿Después los trabajos con palo están trabajando o todavía hacen poquito de eso? Hoy volvemos a ser técnicos también, el show hicimos físico solo, hoy volvemos a ser técnicos. Bueno, ¿qué sienten que les está faltando? ¿Qué extrañan de la competencia? Los hagan partido, sin duda. Se extraña mucho los hagan competencia. ¿Sienten que va a volver pronto o todavía no tienen esa esperanza? Nosotras tenemos toda la esperanza de que va a volver el campeonato, queremos jugarlo y nos sentimos preparados para jugarlo. Agus, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.